Música Ya me ven bien cansadito verdad, bien bailado, bien sudado Muy contentos, muy contentos con la gente, viendo como están alegres, como se divierten Muy agradecidos con las patrocinadoras de los regalos El municipio puso unos, pero también varias voluntarias, dos voluntarias Doña Ludi, la dueña del salón, nos ayudó también con la música en vivo Pues el DIF que se compromete tanto con toda la chamba La organización y la comida, el pastel Ahorita vamos a seguir con los cumpleaños, ya hicimos la primera parte de la rifa La primera parte del baile, ahorita ya están sirviendo la merienda Sigue el pastel, la segunda parte de la rifa y a seguir bailando A disfrutar bastante la tarde Música 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 Música